Mary, ¿qué ocurre? Escuché, por acto del parlamento, que tú y yo fuimos restauradas para la sucesión. Después de Eduardo y sus herederos, el rey mismo debió haberlo ordenado. No te complace la noticia. Piensa en lo que significa. Sí, Mary. Si te complace a ti, a mí también. Significa que el rey nos ama a ambas. ¿Y podrías ser la reina algún día? ¿Y tú, reina Elizabeth? Estoy orgullosa de ella. Fuertemente orgullosa. Con Dios como testigo, yo nunca me voy a casar. Nunca. Esto es obra del Señor y es maravilloso de nuestros ojos. Cuando seas reina, te prometo que actuaré como mi conciencia milite.